gracias buenas noches a residentes y conductores piden a las autoridades del ministerio de obras públicas y comunicaciones intervenir este puente que está a punto de colapsar ubicado en la comunidad de los alejos entre el municipio de las matas de farfán y la provincia elías piña muy peligroso porque cuando uno viene de ese lado para ahí uno choca de frente y la goma se le hacen tutumas entonces hay que buscar la solución de ese hoyo rápido tú pierdes el equilibrio defendiéndolo y puede tener un accidente es un peligro por aquí porque no pasa por aquí el diario cargado con estos camiones piden a las autoridades locales tanto de la provincia de san juan como de lías piña venir en auxilio de este tramo de carretera que a diario circulan cientos de camiones de carga que llegan para comercializar mercancía en la frontera el carrizal por elías piña esa es la información ahora conecto con mi compañero huelín valenzuela en la provincia la vega buenas noches